¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Han muerto 29 personas. El IRA auténtico ha reivindicado el atentado. ¡Y Aiden! ¡Aún no ha vuelto! Voy a buscarle, voy a buscarle, ¿vale? ¡Aiden! ¡Aiden! Busco a mi hijo, Aiden Gallagher. Seguro que no está ahí. ¿No le has visto? ¡Dios mío! No sé qué está pasando. Solo sé que no conseguiremos nada si no estamos unidos. Yo también quiero que les juzguen. ¿Cuándo van a presentar cargos contra los que hicieron esto? Hacemos lo que podemos. Todos quieren que abandonemos. ¡Ellos han matado a mi hijo! Para que puedan seguir con su proceso de paz. Siempre estás en reuniones o en la tele. ¿Crees que les importa lo que tú hagas? No puedo seguir con esto. No podemos parar ahora. No estáis haciendo la pregunta correcta. ¿Pero cuál es la pregunta correcta? Ellos sabían lo de la bomba. Hicieron un trato. Usted se interpone en el proceso de paz y eso no se lo permitirán. Debe confiar en nosotros. No solo era mi hijo. Lo era todo para mí. Hablamos por las víctimas del terror donde quiera que suceda. No abandonaremos. No nos callaremos. No nos olvidarán.